De los temas bonitos que le gustan mucho a mi compa Kevin Al ritmo de puro explosivo Se llama y dice estrella caída viejo ¡Jálese compa Frankie! Vieron mis ojos llorar a una estrella caída A la que antes gritaba del cielo yo al cielo no voy Y clarito la oí que decía tenme algo de vida Porque ya no me alumbra la luna y me olvida el sol Yo sentí mi cabeza rodar hecha mil pedazos Al mirar que la estrella más alta de creída cayó Porque nunca escucho la propuesta de amor que le hice Y no quiso vivir en mi mundo que le hice de amor Ahí nos vemos estrella caída Corrida del cielo que tanto anheló Ahí te quedas sin brillo y sin nada Estrella caída tu orgullo acabó Y que suene bonito como a Kevin Así suena, es puro explosivo Que chulada viejo Y yo creí mi cabeza rodar hecha mil pedazos Y yo creí mi cabeza rodar hecha mil pedazos Porque nunca escucho la propuesta de amor Porque nunca escucho la propuesta de amor que le hice Y no quiso vivir en mi mundo que le hice de amor Y no quiso vivir en mi mundo que le hice de amor Ahí nos vemos estrella caída Corrida del cielo que tanto anheló Ahí te quedas sin brillo y sin nada Estrella caída tu orgullo acabó Arctic Tres Estrella caída tu orgullo acabó Y nos vemos anteriormente Y nos vemos stripes Aqui tenemos